Una comisión de los postulantes del distrito 0606 de Mucca. Estamos de luto. ¿Por qué estamos de luto? Porque están matando nuestro derecho. Un derecho que adquirimos al pasar el concurso de oposición docente. Luego fuimos pasados por un colador, un colador de una entrevista. Ahora que algunos nos mandaron antidoping el día 20 de enero, aún no tenemos respuestas. Aún no tenemos respuestas. Esperamos respuestas. Porque en muchos pueblos ya hay nombramientos. Y Mucca no está en cero. Mucca está en blanco. Aquí en Mucca hay unos 600 plazos. Según lo dicho, unos 500 por ahí. Una respuesta a unos directores regionales que dicen que los que estamos en bancos elegibles, todos somos los que sacamos, menor calificación. Esta es la respuesta que tenemos. Si pueden observar, ahí dice que yo soy el número dos en el área de ciencias sociales. Gracias. 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 Gracias.